¿Qué pasa con Topic? Mercy, Topic se pegó un porro en una entrevista, así a lo Lucio Gutiérrez, prendió... ¿Puedes creerlo, Mercy? Nuestros candidatos impredecibles o predecibles, no entendemos, pero bueno, a pocas horas de hacer esto, admitió que fue un error, que no fue la mejor manera que debió utilizar para poder ejemplificar lo que quería señalar. Ahí vemos a Freyle que simplemente hace su rostro a un lado, pero también prende ahí su... Su porro, sí, prende un porro, sí, prende un porro, Freyle. El chico Vox le dicen a Freyle. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Todo está mal ahí, Topic, todo está mal. ¿Qué pasa con Topic? Topic se mete a los barrios bajos a mostrarle al mundo cuánto se sufre siendo un drogadicto. Cuánto ha calado el narcotráfico y el microtráfico. Llega con un plan de campaña por la seguridad luchando contra la droga. Representa a un partido político que ha venido años luchando por la eliminación de la tabla, gritándole al mundo que consumir droga no es bueno. Y Topic, Topic ha prendido un porro en una entrevista. Amigos de mi vida, ¿qué está pasando con nuestros políticos? Nebot, quiero escucharlo. Quiero escucharlo, quiero escucharlo, abogado. Usted me va a decir, va a coincidir, yo sé que va a coincidir conmigo. Vamos a escuchar a Nebot. Porque Nebot tenía que hablar, pues, Nebot tenía que hablar. No, es que es un muchacho, es un muchacho y está haciendo todo mal. Vamos a ver, Nebot, ¿qué te pasa? Bueno, yo estoy seguro que se trata de una broma, que yo no hubiera hecho, dicho sea de paso, pues no me pareció oportuna. Y la explicación que ha dado es que el cannabis, incluso no solamente que es legal, sino que se fomenta hoy día por muchísimas cualidades que tiene en función de la salud de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero con franquicia, me gusta ser franco, yo no creo que era el momento para hacer ese tipo de broma. Porque se prestan a confusión, sobre todo en elecciones. Eso es todo. Dice, Ileana dice, es el clavo que faltaba en el ataúd político de Nebot. Y en las redes sociales de Ladefensa, arroba Ladefensa S. Ahí los comentarios están, pero así, al orden del día. Ese man vivirá cometiendo errores y disculpándose. El pueblo no está para eso. Todo un circo estos presidenciables. Otra, es terrible este chico. Otra, Cintia Viteri, no sé por qué lo dice. La verdad, solamente estoy leyendo un comentario. ¿Qué opino? Que en plena propaganda y discurso pro seguridad se metió en un hueco por gusto. Jan Topic no tiene palabras de salud. Y si las tuviese, requiere de una receta para simplificar. Entonces, lo que hace es consumir de forma recreativa para lo que aún no está aprobada. Ahora bien, ¿qué se puede esperar de alguien que desde campaña no sabe controlar sus impulsos y hace bromas sin pensar que es desde ya un referente en el país? Eso lo dice muy concienzudamente Ernesto Jaramillo Gómez. Y ahí hay otros comentarios importantes.